Solo queda una cosa por hacer. Supongo que debo cambiar algunos favores para poder encender las cosas. Esta pequeña lindura es... Nifty. Hola, soy Nifty. Es un gusto conocerlos. Ha pasado tiempo desde que conocí a los amigos, ¿por qué todos son mujeres? ¿Hay algún hombre aquí? Lo siento, eso fue grosero. Oh, cielos, este lugar está sucio. Realmente necesitan un toque femenino, lo cual es raro porque todos son mujeres y no ofender. Oh, por Dios, esto es horrible. No, 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 no.